¿Se debería prohibir el celular en las escuelas? Y no sé, amigo, esto es un tema porque también sirve para seguridad y esas cosas. Por ahí un chico se siente mal, tiene que avisar a los padres y es más rápido. ¿Por sí o por no? Para mí no. ¿No se debería? Para mí no. ¿Para vos? Para mí tampoco. ¿Por qué? Y porque es algo tuyo, o sea, tampoco te lo pueden sacar ni revisar. En Buenos Aires, por ejemplo, en Cava suspendieron ya el uso tanto a nivel inicial como primario. No me parece bien porque también los padres los mandan a un lugar donde están expuestos a muchas cosas los chicos. Creo que eso distrae mucho y no permite que uno se concentre en el conocimiento que están impartiendo los profesores. ¿Vos tenés hijos, por ejemplo, que van a la escuela? No, pero sí sobrinos. ¿Son constantes juegos o por ahí la utilización del celular dentro del horario de clases? No, la verdad que no porque en la escuela a la que ellos van no les permiten el uso del celular. ¿Para qué solo? ¿Se debería prohibir el celular en las escuelas? Yo pienso que sí, está bien por parte y por parte no. Sin embargo, ayudan bastante a la hora de buscar algunas cosas y también afecta a la hora de que hay algunos estudiantes que se dedican a estar con el celular y, bueno, no se dedican a las clases. No quisiera que me quiten el celular en clase, digamos. No quisiera. No, no, no. La verdad que opino lo mismo, digamos, o sea... ¿No deberían sacar el celular? Y yo diría que no porque ahora la única fuente de comunicación que tenemos es el teléfono. Es la única forma de que nos podamos comunicar si nos pasa algo, si necesitamos información, yo diría que no. ¿Y en otras épocas, por ejemplo, cuando no había celulares, cómo se hacía? Ay, la verdad que no sé. Ahora igual no se puede vivir sin el teléfono. Esto ya es un vicio que tienen y se dedican todos a los juegos, a hacer estupidez, a menos estudiar. Entonces es una cosa... Usted vio cuando van caminando, van mirando el teléfono todo y nos miran por donde camina. Así es en la escuela. Se debería prohibir entonces. Exactamente. ¿Y usted qué dice? Para mí hay momentos que se pueden utilizar, hay momentos pedagógicos que son buenos para el celular, para investigación, por ejemplo. Tendría que estar reglamentado.